Muy buena gente y bienvenidos a Amnesia, yo soy Morphital y empezamos la partida Bueno, pues dejamos aquí a Daniel, en una especie de salas de torturas que hay, donde encontraron un toro el toro de bronce que debería la gente para quemarla, encontraron a la dama de Nuren Velesa que era de pinchos y bueno, y tal, todo salas de torturas y historias Y bueno, llegamos aquí a una sala, pues llena de grilletes Bueno y aquí tenemos un pequeño esquema de lo que hacían, vale, pues nos enganchaban por las manos con los brazos hacia atrás, tirando ellos para arriba y supongo que bueno, hasta que les partían los huesos, oye que sé Yo que sé, luego de aquí con tuberías que supongo no eran para darles oxígeno fresco seguro sino simplemente para escuchar los ruidos, a lo mejor del toro aquel de bronce, a saber que hay un chisquero Pues entonces, bueno, vamos a seguir con la aventura Vamos a ver las cadenas de las que nos dicen La secuestadora estaba de rodillas con las manos atadas a la espalda Sentí como levantaban las manos y las heridas, pues los hombres se rendieron al peso de su propio cuerpo y crujieron fuerte, bueno La mujer gritaba histérica mientras los hombres meditaban sobre su siguiente paso Bueno, muchos de ellos según estos eran asesinos y historias, ¿no? Como he visto la de la foto, bueno Oye, ¿esto qué? ¿Lo vas a levantar? No puedes tú con este hombre Miren, miren, miren Como he visto, casi todo lo que hacían era Asesinos y historias así raras, ¿no? No sé, voy a dar aquí A ver, se ha caído el taburete, ¿vale? Mira aquí Me había enganchado esto ahí, ¿vale? ¿Por qué? No, esto no lo puedo mover, tío Y esto Vale, pues no veo Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto, ¿vale? ¿Qué hay ahí abajo, tío? Hostia, un trozo de orbe, coño Pensaba que era, lo sé, como un cazo, ¿sabes? Vale, vámonos A la siguiente puerta A la siguiente puerta Que de momento los bichos aquí nos están respetando Vamos a ver lo que es Hostias Joder, tío Voy a darme la vuelta hasta que acaban de hablar Si no se le va la olla a destruir Resiona, resiona, fue un accidente He set a man On fire It wasn't my fault Why wouldn't anyone listen? That's horrible Of course We are dealing with monsters here Bueno, pues Pues se va a cargar a uno Que hemos visto que es un hombre Bueno Estamos de acuerdo que no eran Lo mejor de la sociedad Pero, hostias No sé, tío Me parece ya un nivel de salvajismo Vamos a meter otro aquí Vamos a ver si hay alguna puerta aquí Vamos a ver si hay alguna puerta aquí Vamos a abrir A ver Bueno, esto de dónde se lo sentaban Bueno, pues imaginaos lo que era eso Vamos a ver si hay alguna puerta aquí Vamos a ver si hay alguna puerta aquí Vamos a ver si hay alguna puerta aquí Uno, dos Tenemos cuatro Entonces O sea, al final se verá que son seis Yo pensaba que eran tres En serio Yo por qué pensaba que eran tres A lo mejor me he confundido cuando pide Para hacer la esencia esa, ¿no? Tenemos cuatro Faltan dos Nos faltan dos Trozos de orbe Para hacerlo montado Rápido Cuño Aquí los han cortado, tío Me voy a meter aquí uno de estos Hostias Hay agua ahí dentro, tío Bueno, pues ya Nos digo que ahora los tenemos todos, eh Yo digo que ahora los tenemos todos, eh Son cinco en todo El viogador colgaba boca abajo Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que botaba la rica La sierra ante sus piernas se había alojado Bueno, este era un viogador que bueno que en fin, todo era la crema de la crema, este tío parecía más un justiciero que otra cosa para allá que hacemos con esto, tenemos ya los bebés montados, otras piezas estos objetos, hay que buscar algo más por ahí vamos corriendo, vamos corriendo para la salida vamos corriendo para la salida debemos ir por aquí, debemos ir por aquí la nave, deberemos ir donde, bueno el pozo ese hacemos un trozo de cuerda para el pozo pero el bicho ese va a morder en cacho cuerda esto es un desmad de agarrar la botella vacía de Audan, frustrado, se rompió contra el pilar de la cama vale, vamos ah mira, aquí estamos, joder que susto me ha dado tío, aquí tenemos una maribela pero no he visto nada más, tenemos aquí tenemos tenemos esto vamos a caer eh no se que hay que hacer aquí tíos hay un cacho de carne o algo y yo no se donde hemos encontrado carne nosotros a ver si aquí llegamos la cuerda esta tiene que ser para enganchar algo habrá que darle a esto que pasa ahí no hay nada más tío vamos a dar otro paseo vea el coro y busca el resto el coro que será por aquí no hay que faltar un trozo de carne o algo yo creo que si hay un bicho ahí abajo lo normal sería echarle un trozo de carne vamos eso sería lo lógico un cubo vacío que va a hacer el bicho con un cubo vacío la vaca se lo ha comido quizá vamos a coger agua y dice vale aquí no se ve esto que hace a llevar que cojones lo cojo yo eso tío a ver un chiquero no se ve nada por aquí vamos a subir a la segunda planta o a ir a otra puerta antes de salir esto que es una manzana ¿qué significa esto así? esta niebla ahí así aquí tiene la jaula y no hay nada más aquí tiene luz ¿por qué tiene luz esta? la jaula y no hay nada más no hay nada más vaya tela vaya tela ¿qué es eso tío? se ha acabado esto tengo un 9 menos mal vamos a meterle 3 como estamos de vida vamos a usar uno más todo está bien esto no se puede mezclar si no lo dejaría ah amigo o sea hay que pulsarlo no sabía yo eso hay que pulsar la X y dejarlo vale, a gastarlo vale, vale, vale hostia pues ¿esto qué es? mira la pata no lo estamos hablando del trozo de carne que hay falta ¿esto qué es? ¿un pedrolo? eso parecía pan pan duro vale, bueno pues tenemos esto no sé si al pozo vamos a ir aquí primero previsterio en el coro faltaban trozos no me jodas tío el coro no sería el coro no sería ahí donde estaba el toro y todo eso ¿no? hostia tío si hay alguno por ahí escondido macho joder, me salgo un poco malo tío suele pensar de bajar otra vez allí bueno, vamos a echar un vistazo vamos a registrar todo esto antes de yo me voy a poner yo me voy a poner yo me voy a poner no sé cómo era bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver esto es el canso, eh mira, el jeer que tiene aquí montado hostia, es que viene que viene el bicho ese, tío ya no está parado ahí en el cruce viene para aquí joder, tío no sé cómo pilló la cloaca tío, tanto corre o sea, arriba es como una trampilla ¿no? creo que ya debería haber llegado la puerta ya le está pegando ya le está pegando la puerta ya le está pegando que viene, que viene, que viene que viene, que viene va, va, va que viene que viene, que viene cabrón, tío aquí no nos seguirán, ¿no? vamos, vamos otra vez no pasan los recuerdos, tío que me dan quedas, tío la puerta la puerta la puerta recuerda que la confinación funciona como preamble a la tortura y deberías se despegar no tomes a nadie antes de que estén listos ¿entendiste? los sonidos de las torturas están desplazados a través de esas pipas en el cilindro maneja a tus víctimas bien y déjame que un piso instale terror en su cilindro uye, chaval por eso vendían las tuberías ¿sabes? para que escucharan nosotros los gritos de oye, ¿dónde estaba el el pozo ese, tío? estaba calla, tío, calla no me hagas no me hagas, tío tu voz es asquerosa, tío ¿qué dices, tío? ¿qué quieres? no sé qué cojones quieres ahora importante ni yo qué sé a ver estoy pensando ¿dónde estaba el el pozo? estaba arriba el pozo no me acuerdo no me acuerdo hemos encontrado trozos no me acuerdo voy a entrar por aquí porque no me acuerdo aquí está vamos a ver metemos me estoy metiendo con el jamón vale ¿y ahora qué? ¿se lo damos de comer al bicho? vamos a ver si podemos ver tío ¿qué coño? no puedo coger aquí con esto, tío vamos a ir mira, mira mira vamos saliendo de la cuerda venga, ya se lo ha comido vamos a subirlo a ver qué ha dejado ahí venga más limpio que una patena vale el resto se ha cargado ¿y con esto qué hago, tío con esto? ¿para qué cojo el izquierdo yo esto? no se puede utilizar de esta forma no 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 tampoco se puede combinar manualmente lo único que tiene que estar tiene que hablar con cuidado vale hay que buscar algún algún tipo de cocina o algo pues nada pues hay que buscar una especie de cocina en algún sitio que viene debes ir a correr Daniel no hay tiempo para estar por aquí tiene que ser tengo esta mierda pero Eres un buen chico Y aprecio tu apoyo Pero creo que tienes Más cosas importantes que cuidar Tengo esto Pero no sé cómo usarlo No se mantendrá unidos Hostia pues Ahora hay que volver allí Donde el tío es o qué Es el único sitio donde yo que nos queda Vamos a ir para allá Y yo creo que no nos hemos dejado nada Lo único que me escapa Es lo de la zona del toro Ahí sí que es verdad que no hemos encontrado ningún trozo del orbe Si bajar ahí abajo Eso tan oscuro con esa niebla Me da un montón de más rollo Bueno, la puerta la ha vuelto a reparar Bueno, eso sí lo tiene Que rompen las cosas pero luego las arreglan Vamos a ver si lo vemos por ahí A la membrana ese Bueno, de momento por ahí a la derecha no Por el izquierdo tampoco Por el frente tampoco Vamos, está todo controlado A ver Ahí está abierto Pero vamos a abrir un aquí Vamos 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 que he escuchado un sonido asqueroso Por detrás Vamos Vamos a abrir ahí Aquí hay otra máquina Vale, pues hay otra máquina aquí ¿Esto qué es? He cogido el cubo de alquitrán Coño Mira, aquí hay algo, eh Pues bueno gente Lo dejaremos aquí Tenemos cinco piezas del orbe Tenemos alquitrán Tenemos una pata Que se ha comido un bicho Eso lleno de babas Y no sé qué A la gripa Está ahí esposado Y con algunos pinchos y tal Y vamos a ver Cómo se desarrolla la historia Os lo he dicho Dadle un buen like Apoyad el canal Y nos vemos en el siguiente Bye